¿Se puede tomar como asesoriente del fútbol de Barcelona, Guardiola, al Madrid de la quinta lucha del win? En cierto sentido sí, porque hay una apuesta decidida a favor de la cantera, los chicos de la propia casa. Hay un gusto exquisito por el fútbol de calidad, por el fútbol de ataque, por el fútbol ofensivo, por el fútbol de riesgo. Y luego hay un refrendo, en su caso, como generación, incluso más que en el nuestro, en cuanto a la consecución de títulos. Ellos consiguieron en esa generación muchos títulos, de hecho un año consiguieron los seis títulos, que yo creo que se los ha dado veces en la historia, y nosotros también conseguimos bastantes títulos, pero yo creo que fueron más prolíficos ellos. ¿Se puede decir que el año 96 fueron a las temporadas de este micro tour? Bueno, yo creo que la temporada que más disfruté como jugador de fútbol fue el 96, fue el año de Jorge Valdano. Y yo revisando un poquito ya, con la perspectiva que te da el haberte retirado ya hace unos años, ¿Cuál fue como jugador el año más completo mío a nivel personal? Fue el año de 96. Luego, el año más importante por objetivo fue el 98, que fue cuando ganamos la primera de las dos Champions que gané. Pero, aunque sea a nivel personal, el 96 fue el más importante. Hablando de la selección española, ¿por qué la selección o la furia cambió su estilo al toque, al títica acá? Pues porque, lo que acaba ocurriendo es que el estilo es impuesto por la calidad de los jugadores, y por la forma de entender el fútbol de los jugadores. ¿De qué te sirve querer tener un equipo de furia, si luego en el campo alineas a Iniesta, a Xavi, a Villa, a Busquets, a jugadores, a Ramos, a Jordi Alba. O sea, son jugadores de una calidad exquisita. Entonces, es normal que la táctica, la forma de entender el fútbol, esté acorde con los jugadores que tienes en ese momento en la plantilla. ¿Qué jugador ecuatoriano le gusta? Pues hombre, yo creo que ahora mismo uno de los que más fuerte está yendo es Valencia. Un jugador de mucha calidad. Posiblemente, si fuese un poquito más regular, todavía estaría más alta estima. Pero yo creo que es uno de los indicios de que en Ecuador se pueden generar jugadores de muchísima calidad. Está Cedo, hay muchos jugadores, pero posiblemente Valencia es hoy en día el líder de esta generación.